Un bajo caudal en las diferentes fuentes de abastecimiento de agua potable se experimenta en las últimas semanas en el departamento de Atlántida debido al fenómeno del Niño, situación que ha obligado a las juntas administradores del vital líquido a racionar el servicio tal como ocurre en el sector del Pino. En la comunidad del Pino nunca se había racionado el agua, tanto como ahorita. Ahorita hemos sectorizado el agua en cuatro sectores. Dos sectores que se abastecen del proyecto de quebraja seca que se abastecen de 6 a 12 del mediodía y el otro sector que se abastece de 12 a 6 de la tarde. Por la noche se está mandando una noche de por medio, ¿verdad? ¿Cómo están las fuentes acá, William? Bueno, del 100% que normalmente mantenemos de caudal, pues ahorita tenemos digamos que un 30-35%. El caudal ha bajado de forma exagerada. En tal sentido, en las últimas horas una comisión de la Junta de Agua y miembros de la Sociedad Civil del Porvenir realiza una inspección en la zona montañosa del río Colorado para verificar los niveles de la flente. Están las microcuencas, no tenemos deforestación. Más si en algunos terrenos privados que están haciendo, de repente tienen sus planes de manejo, dicen ellos, porque son terrenos privados y tienen cultivos de licha, rambután y según ellos tienen sus permisos para ir socolando el bosque ahí, ¿verdad? Habría que ver si eso es real y si las autoridades que emiten los permisos les dan algún tipo de seguimiento para verificar si lo que están haciendo lo están haciendo bajo las normativas. No obstante, una de las principales amenazas a la escasez de agua en los ríos en el litoral atlántico son los contactos de incendio forestal y la tal ilegal de madera en la zona protesta y el Parque Nacional Pico Bonito. Es una lucha bien difícil ya que a veces no vemos la participación de las autoridades competentes y nosotros lo hacemos ya como personas comunes que nos duele ver la desforestación que está dando a nuestros alrededores y a ojo y paciencia de nuestras autoridades, como lo dije. ¿Y los ríos están secos? Totalmente, totalmente. Y esto ya lo hemos vivido otros años, pero va en ascenso día a día. Ya que el recalentamiento global y con lo que es la desforestación, esto tiende a volverse más difícil. Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, Jonathan Ruiz.